¡Qué sabroso! Amigos, y para despedir este qué sabroso que hoy ha estado de lujo, despedimos de una manera nocturna con nuestro viaje nocturno de la Cámara Viajera desde Kendall en el restaurante Capelli Di Angelo. Acompáñenme ustedes y nosotros a conocerlos. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Chévere, chévere. Gracias por dejarnos entrar a Capelli Di Angelo. Bienvenido, Ale, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por venir. Y como siempre lo digo en todos los programas, orgullosísimo de que es Inversión Venezolana. ¿Cuánto tiempo tienen abierto? Un mes. ¿Un mes? Y tan jojoto, como hicimos en Venezuela. Nuevecitos. Nuevecitos. Bueno, y me dijeron que me vas a sorprender hoy porque me tienes varios platos por ahí. Sí, no, te tengo las especialidades de aquí que es lo que más le es a la gente. ¿Y qué tal la receptividad aquí en Kendall de la gente? ¿Ahí van poco a poco? Poco a poco. El restaurante es nuevo pero todavía la gente está conociéndonos y llegan bastante bien. Bueno, qué chévere. Y el galán aquí atendiendo. Ya, muchachas de Kendall, ya saben. ¿Y vamos a conocer al chef entonces? Claro que sí. Pasa adelante. Yo te sigo. Bueno, aquí estamos entrando en Capelli Di Angelo. Buenas, buenas. Buen provecho. Y vean que te gusta. Buen provecho. Gracias. Buen provecho, buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Qué sabroso. Ajá. Y yo hago la pregunta, ¿serán venezolanos? ¿De dónde son? De Maracay. Ajá. Miren, maracucho que no me pregunte, ¿de dónde es? Siempre va a decir Maracay. Bueno, buen provecho. Gracias. Chao. Nosotros vamos a conocer entonces al chef. Ok, dale. Chévere. ¿Cómo que se llama él? Alfonso. Alfonso. Ey, señor Alfonso, ¿cómo está usted? Todo bien. ¿Cómo está todo? Venimos aquí a quitarte tu tiempo y interrumpirte. No vale. Más bien, bueno, que no han llegado. Mira, cuéntame, ¿qué nos estás preparando? Frutti di Mares. Ajá. Como ya me dijeron que venían, yo sabía que... Ah, ya adelantaste, ¿no? Exactamente. Sí, porque al director no le gusta esperar. Ah, ok. No, no, es casi unos cinco minutos y sale todo. Ok. Tenemos la pizza de capelli de Angelo, después venimos con el calzón de Nutella y una brusqueta que ya deberían estar por allá. Ah, en la mesa. En la mesa. La que voy a encontrar ahorita en la mesa es? Brusqueta al pomodori. Brusqueta al pomodori. Bueno. ¿Cómo es el pronunciamiento? Al pomodori. Al pomodori. Al pomodori. Bueno, vale, manos a la obra. Muchas gracias, de verdad. Seguro. Bueno, vamos a seguir conociendo. Me encanta, amigo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, me encanta porque se ve bien ese calor venezolano que lo va a esperar a usted en Capelli de Angelo, aquí en Kendal. Eso es importante que ya saben, por supuesto, si usted quiere comer rico, sabroso y que lo atiendan con cariño, bueno, usted ahí se tiene que venir para acá. Nosotros vamos entonces a la mesa a ver qué es lo que me tienen porque me dijeron que tienen las brusquetas. Ay, mírame esto. Oh, mírame estas brusqueticas. Guau, con su permiso. Bueno, brusquetas se come con la mano. Vamos a ponerlo yo por aquí. Guau, un quesito manchego, véanlo. Ah, véanlo, muéranse, muéranse, de la envidia. Aquí, aquí ahorita estamos al mediodía, ¿verdad? Usted seguro en su casa no ha comido. Está de verdad espectacular. Ya saben, si quiere venir, usted simplemente lo que tiene que hacer en este momento. Señor director, aparece la dirección en pantalla. Se la ponemos. ¡Ping! Ahí la tiene. Mírenla aquí. Para que venga y de una vez empiece a degustar todas estas maravillas que va a encontrar aquí en Capelli di Angelo. Gracias. La especialidad de la casa. ¿Cómo? Déjame poner esto por aquí. ¿Cómo es que se llama esta? Capelli di Angelo. Capelli di Angelo. La mejor pizza y después de un 20. Yo te voy a decir una cosa. Yo me como la pizza con la mano. Yo la disfruto más así. A ver. Mmm. Rúgula, ¿no? Mmm. Entonces, ¿saben? Noten esto, amigos. Señor director, se lo pueden. La cocción que tiene esto es porque es un horno a la piedra. Y una de las ventajas y de las bondades del horno a la piedra es que le cocina perfectamente tanto la mitad por arriba. Vean cómo está cocinada, que no es mentira lo que le estoy diciendo. Y es perfecto. No hay ninguna parte que esté cruda. Y eso nada más lo puede conseguir usted en un horno a la piedra. Bueno, nosotros estamos aquí degustando. Mientras me van a traer, el siguiente plato que me van a traer es fruto di mari. Una pasta espectacular que la piden aquí muchísimo. Así que ya lo saben. Y por supuesto, el postre nos tienen preparado un calzone. Por supuesto, platillos italianos, pero con calor venezolano. Acuérdense que nosotros de dónde venimos con los inmigrantes y todo este cuento. Así que bueno, ya saben, vayan anotando la dirección para que usted tiene que darle chance a esta gente. Porque tenemos que apoyar a nuestra gente. Ya lo saben que esto está aquí en Kendall. De verdad que está espectacular. Está espectacular. Súper, súper, súper sabroso. Miren, ya lo saben. Estamos en Kendall. Y aquí puede usted reservar. Puede hacer fiesta. Tiene una parte lounge afuera. Súper bonita. ¿La puede mostrar, señor director? Una parte lounge que yo no se la había mostrado. Esta parte lounge que tienen aquí. Mientras me traen el fruto di mari. Usted puede esperar los fines de semana. A veces ponen otros sofacitos. Es la nota del ambiente así. Porque esto abre generalmente en las noches. Para que usted tenga un ambiente romántico. Cuando quiere celebrar el día de los enamorados, lo celebra aquí. Quiere celebrar un cumpleaños, lo celebra aquí. Esa es la idea. La idea es que se la pase rico y se la pase en familia. Y bueno, y por aquí. Viene, ya que de gusté. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es el fruti di mari. Fruti di mari. Bueno, vamos. Wow. ¿Saben qué belleza, señor director? ¿Usted lo está viendo ahí? ¿Usted lo está viendo ahí? Qué bello está este plato. Vamos a ver si la pasta realmente está lente. Excelente, excelente. Se los recomiendo. ¿Verdad, amigos? Esto está espectacular. Ya lo sabe. Capelli de Angelo. Inversión venezolana. Estamos realmente degustando este plato. Está... Está exquisito. Pero ya lo sabe. Esto es parte del menú que usted va a encontrar. La pizza. Que hay muchísima cantidad de pizzas. Recuerden que es el horno, este, que es el horno de piedra, las brusquetas y uno de los postres. Y uno de los postres que nos van a traer es el calzone de Nutella. Bueno, vamos a esperarlo. Con el reloj. Vamos a ver hasta que llegue. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, bueno, ya no ponemos el reloj. Ponemos por aquí. No se preocupen que después del corte... No, mira esto. Después del corte, después del corte, nosotros... Producción se va a comer todo esto. Ustedes, véanlo en los bloopers. Véanlo en los bloopers. Ah, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren. Miren, miren esto. Miren esto. Miren esto. Ah, miren esto, amigos. Miren esto. Está viendo esa Nutella dentro y está caliente. Y esto, por supuesto, esta Nutella, puesta aquí. Usted está seguro en su casa ahorita, diciendo, Dios mío, ¿por qué yo tengo que ver este programa a esta hora? Miren. Con su permiso, Jonathan. Un placer, de verdad, guiñera. Hermano, muchísimas gracias. O sea, degustamos unas maravillosas especialidades que tienen aquí. De verdad, mil gracias por habernos... Por habernos... Muy bien. Habernos abiertos las puertas. Jonathan. Chao, John. Un abrazote y mil gracias. Igual, bien. Bueno, nosotros esto lo vamos a pedir para llevar. No tenemos que despeguir el programa. Esta es la parte que a mí no me gusta. Bueno, amigos, ya lo saben. Será hasta la próxima. Y ahí los voy a dejar con los mejores bloopers. Estos que van a empezar a salir ahora. Porque van a encontrar a Felipe Branger hartándose lo que ustedes están viendo en este momento. Ahí lo tienen. ¡Muérdela! ¡Ah, qué vaina! ¡Tan buena! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Come, come! ¡Hínchate! ¡Hínchate! ¡No, no! ¡Hínchate! ¡Después no me quedé el trapo para el 6 de febrero! ¿Qué tienes en el 6 de febrero? Maxula Beauty Express va a hacer su primer aniversario. Aparte que es un super mega cumpleaños. Una fiesta que no se pueden perder. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Canaima! ¡El Doral! Bueno, Criselle. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Cómo que nos vas a cantar? ¿No nos vas a cantar? No. Hay menos que nos vas a cantar. Bueno, pero estás a la saliva. Pero estás aquí en el escenario. Mira, oye los aplausos. ¡Aplausos! ¡Aseñala el avión! ¡Señala el avión! ¡Señala el avión! ¡Vean el avión! ¡Vean el avión! ¡Eso! Nicole, recógeme todo eso, por favor. ¿Qué? Todo eso me lo recoges ya. Pero usted no me manda. Usted no me manda. ¡Ele aléol colombiano, Mami! Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Vamos, este... De verdad que yo quiero que tú me den los strippers. El bote para los strippers. ¿Es verdad? No puedo decirle porque mi novia está ya. ¿Tú haces strippers? ¡Ah! Agarra los papeles sucios en la basura, por favor. No hay más... Sí, esto está sucio, los papeles están sucios, todo está sucio. Pero no, pero, pero... ¡Achamos! ¿Qué piensan ustedes, niñas? ¿Qué piensan ustedes? ¡Achamos! ¡Chao! ¡I love! Todos los sábados a las 12 de mediodía por el Peinazumelano TV. ¡Los esperamos! ¡Qué sabroso! Este programa es presentado por... Buffy, el Daycare y Preschool del Doral. Con corazón venezolano. Picata Gourmet, ahora con todo lo que necesites para tus fiestas. Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza. Techie Films, soluciones audiovisuales. Aprender para ellos es un juego. Para nosotros, un gran compromiso. Porque la calidad en la educación de su hijo es lo más importante. Contamos con certificación Quality Counts. Porque la calidad en la educación de su hijo es lo más importante. Somos Buffy, el Daycare y Preschool del Doral. Con corazón venezolano. Amigos, les presento a Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza aquí en Weston. Ya abrieron sus puertas. A partir de los dos años, usted puede traer a sus niños porque este centro de estudios es completamente natural. Sí, señor. Usted va a tener terapia con caballos. Puede hacer equitación. Todo esto aquí en Weston, en Cavalia, el centro de estudios. El teléfono y la dirección en pantalla. Ya las inscripciones están abiertas. Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza. El Chinchorro Stand-Up Comedy. Un show de humor con los mejores comediantes, invitados especiales y micrófono abierto. El mejor show de comedia en Miami. Todos los jueves en Bajito Lounge en el Doral. El Chinchorro. Este sábado no te pierdas las cámaras viajeras más sabrosas de la televisión. Resaltaremos esa inversión latina que nos hace tan orgullosos de nuestras raíces. Tomas impresionantes desde el aire. Weston, Kendall Doral, Temple Pines, Los Gallos, con Reinaldo José y ¡qué sabroso! Con Reinaldo José, ¡qué sabroso!